Cuando salieron a la cancha en el Kempes, los protagonistas, el equipo de Tassieri y Atlético Tucumán, y después terminó con la gran victoria del conjunto cordobés para quedarse con un victorión, el equipo de Walter Riboneto, el homenaje a Guido por los 266 partidos, 265 partidos, perdón. ¿Quién dice 265? Dice 266. Y pueden iniciar jueves, juegan cada 3, 4 días. El campeón del mundo, no se le va a discutir por un número. 266. Y hoy está Girotti, el primero de talleres para la gran victoria ante el Atlético Tucumán. Fijate vos, ¿dónde está el goleador? En todos lados, donde tiene que estar, para recibir un rebote, para que la pelota le pegue en la espalda, para que le pegue en la nuca, para que le pegue en la cabeza, y termina metiéndose. Bueno, acá, el gol de Girotti. El árbitro se lo dio Girotti. En todos lados ponen de Becci. El gol es gol en contra. Es gol en contra, sí, pero fíjate vos. Pero el cabezazo que le metió, mirá la carambola que hace. Sí, pero el cabezazo lo había sacado el defensor, y si no le pega al arquero, no es gol. O sea, el gol técnicamente es gol en contra. Pero ese se lo da a Girotti, Jorge. Sí, por supuesto. Mirá el gol del descuento del Atlético Tucumán. Sí, me saco la mufa, me saco la mufa. Claro, pero solamente sirvió para las estadísticas. Lindo gol de Gianni de Chilena, pero solamente para eso y nada más. Para sacarse la mufa personal. Hasta el momento, ¿el partido cuánto estaba? El partido, en ese momento, 2 a 1. Y ahora, con gol de Galarza, se puso 3 a 1. Y ya era una fiesta de goles en el Kempes. Ahí está, fíjate. Oh, también, mejor Oscar a mejor banda sonora. Por lo que cantaron los hinchas durante los 90 minutos. Fíjate vos, y por último, otra vez, el que se llevó el premio, el Oscar, al mejor actor de reparto, Girotti, con el cuarto y último gol para poner cifra definitiva con asistencia del actor protagónico, Raymond Sosa, el paraguayo, que se llevó el Oscar al mejor jugador del partido. Yo algún día, Carvalini no lo va a reconocer, pero algún día, no con el diario del lunes, porque es fácil. Con el diario del lunes hablamos todos. Cuando estaba jugando, más o menos, yo te dije, ese chico me hace acordar a Almirón. ¿Almirón? Sí. Sí, 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 sí. La verdad, muy contento. Volvimos bien al triunfo, me gustó mucho que hayan jugado así. Sosa y Girotti están excelentes para ver. Estamos contentos, merecidos, y bueno, tenemos que seguir mejorando. Sí, tenemos que seguir mejorando. La ofensiva, muy bien. Muy bien, y bueno, que mejora en la defensa. Muy buenos resultados en el equipo, por lo menos se acomodó bastante en este partido. Sigue costando en la defensa. Y ahora con este medio campo que puso, me parece que se acomodó un poquito más. Pero bueno, salimos medio a dormir, es un tiempo, pero liquidamos ahí, rápido. Y era cuestión de tiempo, nada más que el equipo se acomodara, y bueno, estamos ya clasificando, entrando ya en la zona de clasificación. Sigue costando en la defensa. Sí, pero bueno, es a un punto débil siempre que te den un equipo, porque si no, esto, no sería fútbol, ¿no es cierto? Pero hay que tener confianza a todos los jugadores y al técnico. ¿Qué fue lo mejor y lo peor? Mira, lo mejor fue el 4-1. Y lo peor, el 2-1 que estuvimos ahí, pero salimos, salimos de eso. Sigue costando todavía la defensa. Y nos cuesta bastante, pero vamos a salir. El equipo está bien. Es como la selección argentina. Empezó mal y terminó bien. Y bueno, ya está, Girotti es el 9 que tiene talleres en todos lados. Al fin, Riboneto, te diste cuenta que el 9 es Girotti. Un saludo para mi marido de Belgrano, que está con mis hijas. Demasiado contento. La verdad que venía a ver el taller es como venía al teatro. Pasás por todas las emociones. Llorás, sufrís, te divertís. Pero es un equipo que aporta, que juega bien y que nos deleita a todos los que somos hinchas de esta institución. Hoy metimos cuatro. Cuatro, ¿eh? ¡Y bailamos cuarteto! ¡Hasta la noche! ¡Noche! ¡Vamos, taller, escudiar! Bueno, ahí estaban los hinchas de Talleres hablando después del partido. Y ya vamos a tener un gritito distinto cada partido, a ver si uno engancha de nuevo. Porque tenemos el viral y, bueno, hay que ir probando. Jorge, a ver, ¿qué decían los protagonistas, los que tuvieron dentro del campo de juego después de la victoria? Creo que tuvimos 35 minutos de muy buen juego. De crearle situaciones a un rival como es Atlético. Pero, a ver, todos los equipos del mundo van a sufrir en algún momento. Le pasa al City, le pasa al Liverpool, le pasa al Atlético de Madrid. Entonces, nosotros somos un equipo que crea situaciones de gol y no es fácil hacer cuatro goles en el fútbol argentino. Y así todos podríamos haber convertido algunos más. Tenemos que estar preparados, yo le digo, transición. Transición no de ataque versus defensa también, o defensa-ataque. Para ese momento de mantener el cero porque nosotros situaciones generamos. En este punto, pues, para agradecerle mucho a Guido. Es una persona la cual es un ejemplo a seguir. La cual nos banca mucho, nos habla mucho y nos da esa seguridad, ¿no? Que es lo importante, de pronto, uno que es tan joven, bueno, no, agradecerle también por lo que hace, por el equipo y por toda la gente que, pues, nos ilusiona acá. Sí, es un triunfo muy importante. Creo que nos ayuda a dos victorias seguidas para colocarnos arriba y feliz y contento, ¿no? ¿Qué piensan? Están primero con este triunfo. Son el equipo que más goles hicieron en el torneo. ¿Qué pasa por ese partido? La verdad que nosotros tenemos que seguir por este camino. Estamos contentos, como recién decía, que es un grupo muy bueno. Es una competencia muy sana, muy buena. Y creo que eso está reflejado. Y seguir por este camino, ¿no? Falta poco y poder clasificar, ¿no? Muy contento. La primera vez que ha dado tres goles, así que, nada, una felicidad inmensa por mí y por el grupo que nos sirvió para ganar estos tres puntos. La pelota firmada por todos. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. Nada, como te digo, es muy lindo. Es la primera vez. Siempre había soñado para hacer tres goles, para un delantero es muy lindo. Y, bueno, nada, ya está. Sirvió para ganar y sirvió para meternos ahí arriba. Que quizás no merecíamos estar a donde estábamos. Y, bueno, hoy creo que merecemos estar ahí arriba.